Archimboldo, la primavera. Se trata de una pintura que forma parte de la serie dedicada a las estaciones del año, encargada al artista por el emperador Maximiliano II de Habsburgo en el año 1573, con objeto de regalársela al elector Auguste de Saxe. El encuadramiento del rostro de la primavera, con una orla de flores, se debió llevar a cabo con posterioridad, en el siglo XVII, y fue aplicado a las cuatro pinturas. Es interesante la manera en que Archimboldo resuelve los rostros que personifican las distintas estaciones del año. La primavera, como es lógico, es el retrato más rebosante de alegría y calidez. En él se agrupan gran cantidad de flores de distintos tipos y colores, dando lugar a un conjunto de extraordinaria belleza. Notas. 1. Rica y compleja variedad de flores que da lugar a un colorido espectacular de gran atractivo para el espectador, componen el tocado del retratado. 2. Aunque la orla que rodea el marco de la pintura de Archimboldo se halle muy bien resuelta, es bastante patente que no la pintó la misma mano que el resto del cuadro, pues la vitalidad de las flores representadas no es igual a las que configura en la cabeza del personaje de la primavera.